Hola y bienvenidos a nuestra tercera semana en Revisión Webisorio. Ha sido la semana muy ocupada, llamando a las puertas de todo el Distrito 43. Ayer asisté a la cena Kennedy Roosevelt, donde hemos ayudado a recondir fondos para el Comité Ejecutivo de Demócrata de Asiola. Fue un honor hablar junto a la candidata a gobernador, Nan Rich, y mi viejo amigo, el senador Darren Sola. Tenemos otra semana muy ocupada de caminatas por adelante. Hasta la próxima semana, te veré en la puerta. Gracias por ver el video.